Sinaloa Sinaloa, tierra hermosa De la Noria, Mocorrito Hay un hombre que se burla De la ley y del destino De la muerte no se diga A esa nunca le ha temido Para hablar del güero palma Hay que quitarse el sombrero Las leyes lo respaldaban Dicen que por su dinero La muerte no agarra plata Y también le tuvo miedo A Palma le teme mucho No se la anda recargando Aunque sean reyes todos Mejor váyanse alineando Que al llegar Pelas de oro Los reyes salen sobrados Para mi que fue un dedazo La captura de tu palma La muerte lo tuvo en brazos Lo llevó a Guadalajara Como estaba malherido Permitió que lo agarraran Temblando están Temblando están sus rivales Los de afuera Los de adentro Esto de sobra Lo saben De lo que es Capaz el güero A la hora A la hora de cobrarles Le han de pagar Con el cuero Héctor Héctor era casi un niño Cuando a Roque le mataron Y no más Creció tantito De inmediato La pagaron En Tijuana Un talcomante No vivió Para contarlo En Tijuana En Tijuana En Tijuana En Tijuana En Tijuana